Cariño Mío Ha pasado mucho tiempo Anhelando que vuelvas Y así podré te decir Que te amo como un loco Abrazado a mi locura Saberé de tu vida Saberé de ti Aquí estaré Esperando que vuelvas Como la lluvia a la yerba Para poderte decir Que te amo como un loco Abrazado a mi locura Saberé de tu vida Saberé de ti Cariño Mío Ha pasado mucho tiempo Anhelando que vuelvas Y así podré te decir Que te amo como un loco Abrazado a mi locura Saberé de tu vida Saberé de ti Volpe ya por favor El tiempo no perdona Se marchitaron los cerezos Se marchitó la flor Aquí estaré Aquí estaré Aquí estaré Saberé de tu vida 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 Saberé de tu vida